Buen día, le saluda Karina Sánchez Campos con un boletín al minuto desde Constanza, donde nuestra compañera Deyanira López nos reporta tras los índices de bajas temperaturas que azotan a esta provincia de la República Dominicana. Adelante Deyanira, cuéntanos los detalles. Saludos, muchas gracias. Nos encontramos en el municipio de Constanza, donde la temperatura ha experimentado bajas significativas. Incluso nos han contado que el agua almacenada se ha congelado debido al frente frío que incide en esta parte del país. Vamos a conversar con la gente para ver qué pueden decirnos acerca de esta situación tan fría que se torna aquí en el municipio de Constanza. Muy buenos días, señores. Estamos para NCDN. ¿Cuál es su nombre? El nombre mío es Carlos. Carlos, cuéntanos un poco acerca de la temperatura aquí en el municipio de Constanza. Bueno, ahora mismo la temperatura ha estado muy fuerte y frío. Tú sabes que ahora en diciembre y enero la temperatura aquí es increíble porque ahora hay que levantarse con su abriguito, con su boina, porque mira cómo está el tiempo. Y muy tiempo está lluvioso. La temperatura también ha bajado. Ahí en Montellano, en la Siberia, ha bajado hasta 5 grados. Y hielo se recoge así a veces. Tú sabes que aquí en Constanza, en este mismo tiempo, en este tiempo, la temperatura baja muy fuerte aquí. Ok. ¿Le dificulta esta temperatura a la gente salir al trabajo, a los estudiantes también, ir a los centros educativos? Ay, sí, es muy fuerte. Tú sabes que es una levantarse, levantarse ahora mismo hasta la gripe, joder. Como está el tiempo ahora mismo, muy increíble. Tú sabes que hay tiempo ahora en diciembre. A veces, por eso que le dan vacaciones, tú sabes, ya a los estudiantes aquí para salir, porque ya no es muy fuerte la temperatura. Ok. Muchísimas gracias. Vamos a conversar ahora con una señora que vemos que se está tomando una bebida caliente para palear de alguna forma, entonces, esta temperatura. Muy buenos días, señora. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Mi nombre es Nelita, como me conocen aquí en este pueblo. Nelita, vemos que usted está abrigada con su sombrero, tomándose su cafecito. Hábleme de esta temperatura. Bueno, la temperatura normal de aquí de Constanza. Tú sabes que es el único municipio del país que baja la temperatura así. Constanza, como siempre, la temperatura en estos tiempos, normal. Normal que baja de 12 en abajo, hasta 4 baja la temperatura aquí por estos tiempos. Pero no temen ustedes de que este frente frío que hay ahora, entonces, pueda provocar enfermedades, el cambio, porque sabemos que aquí es fresco, pero el cambio tan brusco de temperatura ahora en esta temporada. Sí, nosotros tememos que provocan enfermedades y para colmo no tenemos hospital. Tú sabes que el hospital de nuestro pueblo colapsó y quedamos huérfanos por la salud pública. Por ejemplo, no tenemos el hospital en estos momentos, no está funcionando, porque tuvieron que evacuar a todos los pacientes y llevarlos a otro pueblo que es más cercano. Y tú sabes que por la distancia de Constanza con otros pueblos ya no manda aquí un centro de salud. Si no, nosotros mandamos de un hospital completo por la población, por el marco de la población, por la geografía, por la distancia, y porque ya tenemos más de 100.000 habitantes, aparte de los emigrantes que tenemos, que son muchos, por los haitianos, entonces ya el hospital colapsó y nosotros le pedimos al gobierno y le pedimos que por favor vengan auxilios de nosotros y que nosotros necesitamos un hospital, que es lo que nos merecemos, creemos nosotros, ¿no? Ok, muchísimas gracias Anelita. Vamos a darle seguimiento a ese tema el cual ella nos ha tocado. Por el momento podemos decirle que la Oficina Nacional de Meteorología pronosticó que a partir de este tiempo aquí se registrarán temperaturas tan bajas como nos han explicado las personas con quienes hemos conversado. Es todo lo que tenemos por el momento. Retornamos con ustedes al estudio. Gracias de Yanira López desde Constanza reportando sobre el impacto de las bajas temperaturas que golpean a esta provincia de la República Dominicana.